¿Cuál es el tema del día sobre los chatos entre la ley penales? Sí, a modo de primeras reflexiones, estamos frente a un hecho gravísimo, un nuevo hecho gravísimo, un nuevo escándalo en el marco de este gobierno. Que el presidente de un partido político intente presionar a la justicia es un hecho grave. Y si además se trata del partido político que gobierna, creo que puede configurarse en una crisis política que afecta a lo institucional. Verdaderamente creo que la ciudadanía no es lo que espera ni lo que se merece de la política ni de los políticos. Y he visto que el partido nacional intenta cerrar estos temas o da por cerrado estos temas con renuncias. Pero vimos, por ejemplo, cuando se le dio el pasaporte al narcotraficante, que después hubo una reunión de altísimas jerarquías en la torre ejecutiva para confabular cómo mentirle al Parlamento, gravísimo todo, que unos meses antes de eso hubo una asociación para delinquir en la misma torre ejecutiva entregando pasaportes falsos. Entonces, cuando instituciones que tienen que defender las funciones claves del Estado caen en hechos de este tipo, de forma sistémica, es verdaderamente preocupante e, insisto, no es lo que la ciudadanía espera ni se merece, ni de la política ni de los políticos. Yo espero que en este caso no se dé por cerrado el tema con una renuncia y que se investigue a fondo para saber todo lo que pasó. Y verdaderamente quiero reiterar mi mayor preocupación por esta práctica reiterada de un escándalo tras otro que no le hace bien al Partido Nacional, no le hace bien al sistema político, no le hace bien a la democracia. Y no es la que la ciudadanía se merece. Muchas gracias. Gracias.